Sí, se me escapó. Un ratito del sexo. Ok. La responsabilidad es con nuestra salud, con nosotros mismos, con usted y con el deporte. ¿Y con el qué? Porque sabemos que además de un deporte es una ciencia. La culturalidad. Porque tenemos que aprovechar al máximo esa hora muy valiosa que usted nos da clase. Entonces tenemos que estar siempre temprano en clase para aprovecharla al máximo. Concentración. Yo no hago nada entrenando campo y estar pensando en fútbol. ¿Me explico? Muy importante. En el proceso del entrenamiento. Disciplina. Porque así no tengamos ganas en algún momento porque quizás, digamos, el ocio se adueñe de nosotros. La disciplina significa que aunque no queramos, tenemos que hacerlo. El esfuerzo significa que tenemos que dar hasta la última gota de fortaleza para poder lograr el mejor resultado del campo. La otra cosa es la humildad para aprender, que sería el sexto. Porque si venimos con arrogancia y creyendo que lo sabemos todos, no vamos a avanzar. No dar excusas. Porque siempre nos vamos a llenar de la excusa, no, que si llegué tarde, no, que si tuvo algún problema. Entonces tratar de no dar excusas para rendir en el campo. Un fenómeno importante es la repetición. Porque usted da las clases espectaculares, pero no hacemos nada si no repetimos ese ejercicio. Si no hay repetición, no hay aprendizaje. No, correcto. O sea, de cuando usted nos corrija, tratar de no volver a cometer el mismo error. Y el décimo paso, maestro, es nunca rendirse. Súper, muy bien. Esto es excelente. Perfecto. ¿Y ahora le doy en las de la vida? Sí, de la vida. Ok, las de la vida seré más breve. Ser amable, sonreír, esforzarse, no compararse. O sea, porque no es sano cuando nos comparamos con los demás, sino siempre superarnos a nosotros mismos. Humildad por aprender también. Ser honestos. Capacitarse, capacitarse mucho. Respeto hacia los demás. Optimismo cuando las cosas se pongan grises. Y sobre todo espiritualidad. O sea, no hay que ser religioso, pero uno siempre tiene que tener como que la creencia de que algún ser espiritual lo está cuidando a uno. En mi caso, dio. Ah, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. A ver, Cami. Cual sea la actitud, será la respuesta. Yo, de las actitudes de Kempo, puse primero responsabilidad, porque para mí esa es la número uno, porque siempre hay que ser responsables con nuestra salud y el Kempo, de no llegar tarde y así. Constantia, de siempre repetir los movimientos y para que no se nos olvide entusiasmo. Porque si practicamos Kempo solamente porque sí, porque nos obligan o así, no tenemos las ganas y no vamos a aprender. Esfuerzo, que hay que esforzarnos, porque si no nos esforzamos no nos va a salir nada bien. Correcto, muy bien. O que hay que respetar a nuestros compañeros y profesores, que si por ejemplo a un compañero le sale mal un ejercicio, no hay que burlarnos ni decirle nada malo, sino más bien tenerle respeto. Mentalidad abierta, que hay que aceptar las ideas de los demás, observaciones, puntualidad, también ser puntual, de no llegar tarde, porque así si llegas tarde, después no vas a saber qué están haciendo los demás, ni qué ejercicio tienes que hacer. Perseverancia, de nunca rendirte, confianza, de confiar en ti mismo, porque si estás dudando de que, ay, si no lo logro, ay, no lo vas a lograr porque estás dudando de ti mismo. Y por último, disciplina, de no ponernos excusas y siempre dar lo mejor de nosotros. Ahora te voy a dar las actitudes que tenemos que tener en nuestra vida. Perfecto. Primero, sonreír, nunca tener mala cara ni mala actitud, siempre sonreír. Sí, muy importante. En la segunda, puse tres acciones, amar, perdonar y olvidar, que nunca te tienes que quedar con el rencor, porque si no, te vas a quedar siempre con eso en la mente y no vas a fluir. Ser humilde y amistoso, nunca tienes que ser malo con nadie, ni burlarte de nada, no ser malo, estar con Dios, la espiritualidad, que Él siempre, que tenemos que tener la fe, de que Él siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Y ser solidario, ser generoso, si alguien necesita tu ayuda, tú dásela, no seas tacaño. Ser humilde, que aún así, si tengas miedo, que lo logres y luchar por eso, porque si el miedo se apodera de ti, no lo vas a lograr. Ser honesto e íntegro, porque si tú mientes, estás haciendo un acto malo y eso no es bueno. Ser justo, ser respetuoso y comprometerte con tus sueños y metas, porque si no te comprometes y estás en otra cosa, nunca los vas a lograr. Correcto, súper bien, Cami, hermoso. Me encantó. Tienes un gran futuro como relacionista pública, ¿eh? Gracias. Muy bien, Pedro, también, hermoso. Un gran aporte. Muchas gracias. Gracias, Mike. Bien, chicos. Vamos a trabajar y después hacemos una pausa y continuamos con las demás tareas, ¿de acuerdo? Vas a ir aprovechando el entrenamiento, entrenamiento, compartir, entrenamiento, compartir, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces... Gracias. 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 Gracias.